Nosotros vamos a recibir aquí migrantes y los vamos a albergar. El gobernador me apoyó con restaurar el albergue que está en la Buenos Aires. Está listo. Ahorita le estamos haciendo algunos detalles para que sea un albergue de paso. Un albergue de paso donde podamos atender y albergar dignamente, dignamente con independencia de la nacionalidad a cada uno de ellos. A partir de lunes vamos a hacer eso. Posteriormente vamos a reactivar otro albergue para tener la máxima capacidad. Pero cuando aquí ya tengamos la capacidad, la logística que tiene el gobierno de Estado junto con nosotros es llevarlos a Hermosillo, de tal manera que estemos bien organizados y que la gente, como dice el gobernador, con independencia de la nacionalidad, se dé un tatudín.